están asustados estas son las declaraciones lo que dice Gustavo Petro en este momento esto levanta ampollas a todos y dicen bueno que todo el mundo está en contra de él, dice que se están juntando, que algo bueno están haciendo en el gobierno, ustedes que opinan, están haciendo bien, están haciendo mal, que cosas buenas han visto en el gobierno de Gustavo Petro y que, y si han visto cosas malas pues bueno, déjenlo en sus comentarios lo dije ahí, están asustados asustados porque si tienen que juntarse todos contra mí, será porque algo bueno estamos haciendo será porque tenemos aquí una importancia y yo digo sí, porque no restiémonos no es la bandera y la foto de Petro necesariamente de alguien hombre o mujer que pueda decirse con confianza va a continuar y profundizar sin los errores que hemos cometido por novatos más sabiamente más profunda y rápidamente las reformas del cambio en Colombia y vamos a volver a ganar en el dos mil veintiséis para eso hay que alistarse alistarse significa muchas cosas decía la compañera levántense compañeros y vamos a buscar y 시도ar Gracias por ver el video